¡Qué tan polvoroto! ¡Ella empezó! ¡No quiero oír más excusas! Ya, linda... ¡Lobo de linda! ¡Voy a salir en el auto! Hace poco estuve revisitando algunas películas de Disney Animation Studios. Personalmente no he sido nunca muy fan de las cintas de la compañía, y es más, ni siquiera he visto una gran parte de las mismas, pero sí tengo recuerdos muy sólidos de un par de ellas, como Chicken Little y La Familia del Futuro, que fueron los primeros intentos de la casa del ratón por arribar a la animación CGI. Cuando vi a Nueva Chicken Little me pareció... Ok, no está nada mal para pasar el rato, es entretenida y tiene momentos interesantes, pero cuando revisité a La Familia del Futuro, descubrí que realmente más de lo que recordaba. Y a día de hoy pienso que está algo infragolorada incluso, todos los motivos que te voy a dar a continuación. ¿Recuerdas La Familia del Futuro? Una de las primeras películas en 3D de Disney, y que supuso unos terribles resultados en taquilla. Entonces quédate, porque vamos a descubrir La Familia del Futuro. Bienvenidos. Voy a volver 12 años, 3 meses y 11 días. ¿Por qué te vas a ese día? Creyeron que no ponía atención, ¿verdad? Eh... Ese día yo... Eh... Creo que fue un día muy importante en mi vida. Como he dicho anteriormente, nunca he sido muy fan de Disney. Desde niño me he interesado muy poco por sus producciones en general, y sus clásicos animados como La Sirenita o Hércules nunca los he visto, pero... Es curiosa la fijación que he tenido desde niño por sus producciones de CGI, y es que disfruté de cintas como en Chicken Little, Bolt, o la propia Dinosaurio del 2000 bastante, pero de eso hasta hablaré en otra ocasión, pues ver esta cintas ya de mayor es distinto, y por esa razón La Familia del Futuro me parece increíble. Dirigida por Stephen J. Anderson, conocido animador de Disney, y director de mi poderesísima, Walt, y estrenada el 30 de marzo del 2007, Meet the Robinsons, en cintas original, o La Familia del Futuro en nuestro hermoso idioma, es una cinta animada de Disney basada en el libro Un Día con Wilbur Robinson, un libro para niños que básicamente nos cuenta la historia que vimos en la película. Y tengo que decirlo. ¿Soy lo único al que a la historia le parece un poquito... cruda? Quiero decir, el mensaje de la cinta es claro. Te plantea que hay que dejar ir el pasado y caminar hacia el futuro, pero el espectro que la rodea es algo melancólico. Luis, el protagonista, es un niño huérfano, que es un genio, pero que ha habido siempre en un orfanato, soñando con una vida fuera de ahí. Pongámoslo en perspectiva, el chico es un total genio, a su corte de 12 años ha creado un sinfín de inventos, y sin embargo, no ha sido optado aún por nadie, lo que lo lleva a crear un escáner de memoria para escanar su propia mente y recordar a su madre. Y en ese punto gira una parte importante al argumento de la cinta, cuando su primer plan del escáner de memoria falla. Y es llevado al futuro. Ve en la máquina del tiempo una posibilidad de conocer a su madre, cosa que es igual frustrada cuando conoce a la familia de Wilbur, hijo de un éxito de su inventor, que sobre el final de la cinta descubre que es él mismo en el futuro. Y le dice que lo necesario para llegar al éxito de su vida solo a terminar ese escáner de memoria. Nuestro primer gran invento. Este es el que comenzó todo. Ay, ay, ay. Y si vuelvo ahora, este va a ser mi futuro. Bueno, eso depende de ti. Nada está escrito aún, solo toma las decisiones correctas. El chico lo lleva a desistir de la posibilidad de interactuar con su madre a pesar de haberla conocido. Vaya, es una historia llena de recursos narrativos. ¿Notan algún paralelismo en el hecho de que la obra se divide en dos puntos históricos? Me refiero, el presente de Lewis es opaco, aburrido, mientras que el futuro es brillante y colorido. El hecho de que la cinta nos lleva al futuro no es más que una metáfora. De niño no podía ser más que quedarme maravillado con el subfuturo genial lleno de inventos interesantes, ciudades relucientes y demás. Y es que ese es el caso. La etapa de Lewis en el orfanato no es más que un punto de partida. Y eso diferencia a ambas realidades, por llamarlo de alguna manera. El Lewis del pasado está aferrado al resentimiento. Es brillante, pero vive en base al pasado, en el abandono de su madre. Mientras que Lewis Mayor descubrió que hay que mirar siempre hacia el futuro. Es una metáfora hermosa. El éxito de Lewis se debió únicamente a eso. A que supo vivir más allá de lo que es. A soñar. Es más, puedes decir que hay tantas metáforas como escenas en esta película. Ese futuro es la realización final. Solo piensa en la familia como tal. Lewis pasó de ser huérfano y sentirse abandonado a tener una familia excéntrica y numerosa. O piensa en su hogar. Pasó de sentirse encerrado sobre cuatro paredes a habitar una casa de ensueño. Todo el espectro que rodea el futuro de Lewis se sostiene sobre la misma base, el lema de Cornelius. Camina hacia el futuro. Hay metáforas más contundentes en la cinta. Doris es la representación de cómo puedes superar tus errores y lo que pasó con Mike. Bueno, creo que es la parte más cruda de la cinta. Mike es realmente la única familia de Lewis en el orfanato. Y como al obviar su bienestar terminó perjudicándolo de por vida, ese sí es un mensaje sencillo pero contundente. De cómo Lewis dejó pasar lo que tenía y centrarse en lo que perdió. Al entender eso, todos los problemas del futuro se terminan solucionando. Y es cuando Lewis aprende a fijarse en el futuro. Dejando atrás el pasado y centrándose en las decisiones que definirán lo que siga. Es simplemente sublime. Es como Lewis logra explotar al final su verdadero potencial al entender lo anterior. Y eso es... precioso. Al final de la cinta, como te conté anteriormente, Lewis desiste de interactuar con su madre y solo deja que las cosas pasen. Para luego regresar a donde debe estar. Su feria de ciencias, donde repara su escáner y en vez de usarlo para recordar a su madre, un claro momento de tristeza, prefiere hacerlo recordar a su maestro un momento feliz. Quien decide adoptarlo y darle una nueva vibra a su vida. Esa que parecía perdida. Este sinceramente es el mejor final que la cinta pudo tener. Con suma todo el mensaje y muestra como Lewis finalmente abandona su pasado. Hay un final alterno, eso sí. Aunque realmente hay varias escenas extra incluidas dentro del Blu-ray. Donde Lewis recuerda a su madre. Pero la misma carece un rostro. Mostrando que su conexión con ese hecho ya no existe. Pero bueno, creo que el final que se terminó presentando fue el mejor posible. Y es consecuente con el mensaje central de la cinta. Vaya, ¿no les parece un poco bastante nostálgica? Quiero decir, ver esta obra de Niño Boku un sentimiento muy distinto al que tienes viéndola de mayor. Termina haciéndose un mar de lágrimas. Y vaya, lo anterior sustento a lo infravalorado que está. Hay cosas en la cinta como su apartado técnico, con una animación fluida, personajes entrañables y una paleta de colores consecuente con los hechos. O incluso a la banda sonora, que está plagada de temas cargados de sentimentalismo, que la convierte en una cinta bastante bella. Es imposible no encariñarse con la película, aún más cuando hace parte de tu infancia. Es como menos un bellísimo recuerdo. En definitiva, es una cinta especial. Es uno de mis personales favoritos del género de animación. Y bueno, creo que lo tiene bien merecido. Es en definitiva un gran mérito a la casa del ratón. El mensaje es bastante claro. Sé feliz y no lo olvides. Camina hacia el futuro. Y bien, eso ha sido todo por mi parte. Yo soy Julián. Nos vemos a la próxima. Y no olvides seguirme en Instagram para ver dibujitos feos en Pinterest. Para nutrirte de fotografías y wallpapers. Y sobre todo recuerda... ¡Cómate las verduras! Hasta pronto. Gracias a todos por venir. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. La puerta idiota es hora que te va a patear. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándole de teléfono. ¡Era la puerta lo que te va a patear! Hasta la próxima se les pide He-Man deseándole de ver – Gracias por ver el video.